El periodismo está viviendo una etapa entre... pues que es difícil de calificarla en estos momentos, primero que nada porque yo soy periodista y he vivido las consecuencias de estar en un lugar y que luego a final de cuentas ya no estás ahí. Que te despidan pues para ser claros y concretos. Puede haber muchas razones, puede haber razones políticas, económicas, pero a final de cuentas pues los hechos ahí están y están más que evidentes con algunas de estas circunstancias. Pero en algunas ocasiones equivocamos cuál es el papel del periodista. Yo quiero referirme a ese asunto por una serie de temas que van relacionados con eso. Hace unos días pasó con Ackerman y sus colaboraciones con la revista Proceso, aunque aclaro que Ackerman pues está en su... pues es un colaborador de esta revista y por lo tanto bajo estas circunstancias que es una revista o un programa de televisión o un periódico o el que sea, pues tiene la libertad de escoger a sus colaboradores y también tiene la libertad de pues ya no tener esos colaboradores, aunque esos colaboradores sean muy buenos o aunque esos colaboradores se cobren o no cobren por eso, por sus colaboraciones. Es decir, no forman parte de la plantilla del medio de comunicación, sino que son o reciben una invitación para pues opinar acerca de esto. El periodismo se dividiría, si lo queremos ver así, en dos. Por un lado está lo que es la empresa como tal, la empresa de comunicación, insisto, de cualquier medio de comunicación, es una empresa y es como tal, la empresa tiene una serie de lineamientos, tiene una serie de principios, tiene una serie de negocios, no conozco ningún medio de comunicación, por muy sencillo que sea o por muy elaborado que sea, que haga esto, difundir noticias, difundir información, difundir ideas, difundir pensamientos, difundir realidades. No conozco ninguno que lo haga por altruismo, es decir, que lo haga pues por buena onda, todo mundo lo hace por un negocio. El negocio se divide en tres, el negocio del poder, a veces el periódico o el medio de comunicación no da dinero, pero sí da poder. Da dinero a través de ventas y también pues da concesiones. Todo se engloba en exactamente lo mismo, puede ser que no gane mucho dinero, pero sí me da mucho poder, o puede ser que me da mucho dinero y no me importa si tengo o no tengo poder, cada quien lo ve según sus propias circunstancias. Entonces un periódico, un medio de comunicación, una revista, un programa de televisión, un programa de radio, un programa de internet, está basado, o está basado, tiene su sustento en ese medio. Ese medio tiene normalmente invitados, colaboradores, es decir, una cosa es la plantilla que incluye, pues no sé, periodistas, redactores, reporteros, personal técnico, personal de difusión, mercadotecnia, publicidad, ventas, o sea, todo lo que es la empresa en sí. Y existen dentro de esta empresa una serie de colaboradores, que son analistas, opinadores, intelectuales, apiculistas, columnistas, gente especializada en temas, por ejemplo, de espectáculos, de deportes, economía, etcétera, etcétera. Todo eso conforma lo que podríamos llamar un medio de comunicación. Obviamente, sin olvidar lo que les dije hace rato, aquí las cosas están así, hay poder, hay ventas, y hay dinero, o sea, en todo este asunto. Yo lo he dividido así, ventas, poder y rating. No necesariamente las tres cosas van de la mano. Es decir, hay muchos conceptos que tienen rating, pero no generan poder. Hay muchos conceptos que tienen poder, pero no tienen rating. Hay muchos conceptos que tienen ventas, pero no generan rating o poder. O sea, no necesariamente las tres cosas van unidas. No necesariamente las tres cosas van unidas. Por eso es que muchos medios, sobre todo medios grandotes, tienen alternativas, una alternativa para sustentar los gastos de noticias, de información, de periodismo, pues normalmente son muy caros, normalmente porque hay que contratar a muchísima gente, entonces normalmente son muy caros. Entonces, ¿con qué lo balancean? ¿Cuál es el contrapeso en poder, en rating o en ventas? Pues es a través de segmentos con personajes populares, personajes del entretenimiento, secciones que es más fácil vender, como, no sé, por decir algo, la sección de modas, o la sección de deportes, o la sección de X o Y cosas. Ese es un mundo. Existe otro mundo, que es el mundo de los patrocinadores. El mundo de los patrocinadores, que son miles y miles de empresas que pueden anunciarse en ese medio de comunicación. En este momento, ustedes están viendo a través de alguna de las plataformas de Pueblo Informado, de Leonardo Schuebel, pues podrás ver algún anuncio, anuncio de alguna empresa. Bueno, esos anuncios los maneja la empresa, la empresa en este caso es Facebook, en este caso es YouTube, o puede llamarse como ustedes quieran esa empresa. Estoy hablando en términos generales y en términos de lo que hace cada una de las personas. Unos hacen entretenimiento, otros hacen investigación, unos hablan de horóscopos, unos hablan de chismes, unos hablan de, no sé, de inventos, unos hablan de historia. Por ejemplo, los canales que se dedican a asuntos documentales, tipo Discovery Channel, History Channel, todo ese tipo de channels, todo ese tipo de canales, crean lo que tampoco lo hacen por altruismo. Es un negocio, es un negocio, es un negocio que, insisto, se divide en tres, ventas, poder y rating. Y existe otro mundo, y este es un mundo muy particular en México, que es el gobierno. Y digo particularmente en México porque normalmente la relación de los medios de comunicación debería de ser lo suficientemente grande como para depender nada más del mundo particular, del mundo de los anuncios, de los, de la mercadotecnia con la empresa, como se llame esa empresa y del medio que sea. Pero siempre hay como aliado el gobierno. El gobierno se convierte, en lugar de estar aquí, pasa a este territorio y se convierte en el principal anunciante. Lo hace por tres cosas, tampoco lo hace gratuitamente, lo hace por poder, lo hace por rating o lo hace por ventas. Es decir, si yo gobierno, quiero presentar un programa de X, un programa municipal, estatal, federal, pues busco que ese mensaje se transmita a través de diferentes formas, que se transmita significa lo mismo en prensa, radio, televisión, internet, lo que sea, que se transmita, que se transmita, que se transmita en un lugar donde haya o poder o ventas o rating. O sea, para qué hago algo que no lo va a ver absolutamente nadie. Y este algo normalmente lo hace, curiosamente, pues el propio gobierno en sus diferentes instancias. Pero no olvidemos, poder, rating y ventas. Bueno, el hecho de que un medio de comunicación decida que un colaborador ya no forma parte de su plantilla, bueno, pues es una decisión de la gente. Yo lo he vivido, lo he sufrido, en el sentido, lo he sufrido y lo he gozado. Así como me han contratado algunos, muchos medios de comunicación a lo largo de 42 años de trayectoria, hay muchos medios de comunicación que me han dicho, pues muchas gracias, mucho gusto. Las razones pueden ser varias, pueden ser cualquiera de estas tres, o por rating, o por ventas, o por poder. Ya sea que, pues no he dado rating suficiente, no doy las ventas suficientes y el poder no es suficiente. O a veces das poder, o sea, llega un momento en que sí te conviertes en una persona con poder, pero ese poder no se refleja en el rating y ese rating no se refleja en ventas. O puede ser que tengas muchas ventas, pero esas ventas no se generan en poder. O puede ser que tengas mucho rating, como llegó a ser mi caso en algunas ocasiones, pero, pues no generas ventas y no generas poder. O generas rating y ventas, o generas rating y ventas, pero no generas poder y generas poder. Pero, ok, ya lo más o menos entendió, espero que sí. Bueno, como lo he vivido y lo he gozado, o sea, cuando te contratan, qué buena onda, y cuando te corren, qué mala onda, puedo decir con certeza lo que está sucediendo en este entorno. ¿Hay mano negra? Sí hay mano negra. ¿Hay intereses oscuros? Hay intereses oscuros. ¿Hay politiquería? Hay politiquería. Hay gente que está de este lado, que es del gobierno, que te dice, yo voy a entrarle al negocio siempre y cuando estas personas no estén en la plantilla. Si son colaboradores, pues gracias. Si son personal de planta, pues gracias. Si son personal que de alguna manera, pues adiós mundo cruel. Porque, al final de cuentas, el negocio es lo que prevalece. Por eso, en algún momento dado, lo ideal en estos casos, pues es que tú te hagas el dueño de tu negocio. Como, en teoría, yo soy el, no el dueño de este negocio, yo formo parte de una plataforma que ya estaba hecha, que forma parte de una plantilla donde yo hago videos. Esos videos, esos videos se ven, si se ven, pues hay ventas, o hay rating, o hay dinero, o hay monetización. Si no se ven, pues no hay rating, no hay ventas, no hay monetización. Y es un, es una empresa la que sustenta esta plataforma, la de Pueblo Informado, en YouTube. Es la que lo creó, es la que lo arriesgó, y de alguna manera a mí se me invitó, o yo me invité, yo lo solicité, me invitaron, o sea, nos arreglamos, tú pones esto, yo pongo lo otro, y bueno, pues a lo largo de este año que yo llevo en este medio particular, pues ha habido días en que se gana mucho y hay días en que se gana poco. En esas circunstancias, uno, como periodista, que al final de cuentas es periodista, pues tiene el afán, pues de difundir un mensaje, de generar mayor público, en mi caso, por ejemplo, tengo el sueño, Guajiro, de cambiar el mundo, y pues uno conserva, o uno, por su manera de ser, de trabajar, pues tiene cierto tipo de público. A mí me gusta el periodismo de investigación, me gusta el periodismo crítico, me gusta el periodismo de análisis, a otros les gustan los chismes, a otros les gustan los escándalos, a otros les gustan los accidentes, a otros les gustan, y en algunas ocasiones, pues algunos caen en mentiras, en amarillismo, en sensacionalismo, en cualquier ismo. Todo esto lo quiero platicar en este entorno, para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. No sé cuál vaya a ser el futuro de todos estos medios, ni el futuro de todo esto, pero sí hay una tendencia, tendencia, a que todo lo que suene a López Obrador está bien, y todo lo que suene a López Obrador está mal. Si eres un analista crítico, y ejerces tu labor periodística, como es mi caso, contra López Obrador, pues entonces tienes menos vistas, tienes más insultos, tienes menos monetización, te metes en más problemas, y por el otro lado, pues se te etiqueta, o se te califica de alguna manera. Si por el otro lado, dices que López Obrador es lo máximo, pues tienes más vistas, tienes más monetización, tienes más ejercicio de poder innovar, y a lo mejor puedes tener mejor equipo, más personal, ayudantes, una serie de cosas. Aquí este canal lo hacemos dos personas, una persona que se encarga de la edición, y este monito que ves que soy yo, que me encargo de hablar con todos ustedes todos los días. Todo esto se los quiero contar bien, se los quiero contar bien, porque luego a veces caemos en la trampa de qué se trata todo este asunto del periodismo. A mí no me mueve ningún interés económico, más que el normal, porque obviamente no lo hago por altruismo, lo hago por negocio, lo hago para vivir, lo hago para comer, y no me mueve otro interés, ni un interés político, ni un interés de poder. El poder es el que he ejercido como medio de comunicación, como personaje, como líder de opinión durante muchísimos años. Habrá personas que les gusta mi estilo, habrá personas que no les guste mi estilo. Lo mismo pasa con Ackerman, lo mismo pasa con Loret, lo mismo pasa con todos los personajes que de alguna manera han estado y ya no están. Muchos personajes, sobre todo de la televisión, han estado y ya no están en este periodo presidencial. No sé si por culpa de López Obrador, en mi caso por culpa de un gobernador, Alfaro, o simplemente porque la empresa decidió ya no tenerte por una decisión personal como a lo mejor fue la decisión de proceso, o a lo mejor fue la decisión de donde yo estaba, o a lo mejor fue la decisión de tal dueño o tal empresario. Equivocamos y estamos equivocando el discurso. A final de cuentas, si el periodismo no es contrapeso, si el periodismo no ejerce un poder, entonces no es periodismo, es militancia política, es porrismo político, es chayotismo del chayote, o es otra cosa. Les duela a quien le duela, el periodismo de investigación se ha convertido en los últimos años en el verdadero contrapeso de este país, porque gracias al periodismo de investigación está la estafa maestra, gracias al periodismo de investigación está la casita blanca, gracias al periodismo de investigación está el video del hermano de López Obrador. Gracias al periodismo de investigación se ha insistido con el tema de Ayotzinapa, gracias al periodismo de investigación en el caso, por ejemplo, reciente de Jalisco, pues yo empecé, Leonardo Schuebel, con el tema de la deuda de Jalisco. Gracias al periodismo de investigación se ha hablado o se ha intentado cambiar temas como pues la medio ambiente, como pues la corrupción, como pues la violencia y como una serie de cosas. Por eso utilizo este medio y mucho tiempo de este medio para hacer un análisis de lo que para mí es un peligro muy serio de que el periodismo en México dependa de los caprichos de un presidente. Si es así, el problema es latente y voy a poner este ejemplo. El hecho de que no haya periodismo crítico no quita de que la economía mexicana se haya ido para abajo en el segundo trimestre más de 18%, casi 19%. Podrás poner pretextos, podrás decir lo que quieras, podrás decir que, podrás poner todas las etiquetas que quieras, pero la realidad no la quita nadie. Este país, México, no tiene un proyecto de nación porque tenemos un presidente que no trabaja como presidente sino que trabaja para recordar el pasado, para azuzar a otros expresidentes y para no asumir la responsabilidad que es ser el presidente de México. Puedes estar de acuerdo conmigo o puedes no estar de acuerdo conmigo. Puedes mentarme la madre o puedes felicitarme, pero la realidad, la debacle económica no la quita nadie. Aunque me veas, aunque no me veas. Ese es el verdadero periodismo, el que ejerce un dato y alrededor de todo esto una comunicación. Lo que mueve al mundo es el poder, es el dinero y es todo lo que conlleva estos asuntos. no hay otro interés más que el de informar, en mi caso, de que la situación está muy grave. No sé cuántos views voy a tener, no sé cuánto poder puedo llegar a tener, no sé cuánto rating puedo llegar a tener. Sí me lastima que por poner una figurita escandalosa puedo tener más rating, más ventas, más monetización y más, inclusive, mejores comentarios o más comentarios a mi favor. Pero desgraciadamente o afortunadamente detrás de mí hay un ejercicio periodístico. A mí lo que me mueve es el periodismo. Me lastima el país en el que vivimos. Como me ha lastimado cuando estábamos con Peña y como me ha lastimado cuando estábamos con Calderón y como me ha lastimado cuando estábamos con otros presidentes. Por eso llevo aquí 42 años diciendo el mismo discurso. A mí nadie me calla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!